La cosa es así y no lo veía, que castigo sufriría cuando mi cariño dibujó Te dejo por teléfono y nada, no contesto cuando dije que la amaba y la quería Decía que nos costaba ser felices y era yo un esfuerzo Tengo miles de buenos recuerdos que me persiguen y no puedo ni verlos Y no permite que nos dediquemos, otro intento que quererse no es suficiente Si decidiese yo, otro intento y siento, si tú sientes lo que siento En mi mente y mi corazón latiendo por ti, potente y hostil Contra las trombas de desgracias y acrobacias mortales, dar gracias si logras dormir Con tanta crisis es difícil fingir una sonrisa Tu mirada agotada, mientras yo intentaba sin prisa Sacar tu buena cara pero la presión atrapaba en una prisión a tu risa Otra casa entre bellas montañas donde no pasa la brisa Cometí errores, no seguí las mejores premisas Y decomisas mi bienestar, eso se avisa Ahora te has ido, no necesitas mi medicina Se empina el camino, parece que este sueño termina Nunca ha sucedido otra imagen, otro flashback Y todo fue en balde, vaya carga No ves que sin tu presencia estoy ausente Enterrado entre palabras sin tenerte enfrente Tu exmarido no daba pa' tu niño quería más de ti Que dos días normal si se extiende la infelicidad Sufría porque veía que no te podía ayudar Mi cariño no te quitaba la pena, los problemas llegaban de fuera y enfermaban nuestro hogar Si me faltas la carne me arde y se expande esa sensación amarga Duele mucho porque no lucho por olvidarte Escucho a mi alma y dice que no es tarde Por eso las horas pasan tan largas Cada minuto es un diminuto sentimiento de luto Que recorre mi espalda, que me borre sin dar más explicaciones A pesar de que ella era mi bella doncella, mi estrella entre pequeñas constelaciones Y no sé que vine a ser para mi niña Que tras año y medio me deja que entre líneas No ves que estábamos a flote Lo importante era seguir hacia adelante mientras nos hundiera el bote Y porque el dolor, esa responsabilidad la sumo yo Es la realidad, tanta inactividad Y el abuso de tetetrocanabinol Desde tan chiquito que me transformó Pero mi amor por ti es infinito Me marchito porque no soporto no tener tu calor O saber que no te importo Eso destroza mi alegría Porque no te sentaste conmigo a la mesa Y me expresaste lo que te ocurría Que forma tan fría de borrarme de tu mundo Y ahora me hundes en lo más profundo de la agonía Jamás en mi vida sufrí tanto Y eso que para mi era un encanto estar sentado Hablando un rato con la melancolía Y ahora no la quiero ni ver Y mi ser se fugió de lágrimas Una lástima que ya no tengas interés Es triste, seguí enamorado Y me dice que no la llame Que se lo pongo difícil Que solo lo veo desde mi lado Pero quien sufre más El que te deja o el abandonado Está claro, pero lo respeto Porque la amo Mientras me voy dando cuenta De que nuestra historia quedó en el pasado Caso cerrado No ves que sin tu presencia estoy ausente Enterrado entre palabras sin tenerte enfrente Tu exmarido no daba papá Tu niño quería más de ti Que dos días normal si se extiende la infelicidad Sufría porque veía que no te podía ayudar Mi cariño no te quitaba la pena Los problemas llegaban de fuera Y enfermaban nuestro hogar Pero no sabes lo que duele Ver llorar a la persona que quieres Y no encontrar nada que le consuele Y notar que todo sacrificio, todo muera Si por algún sitio tengo que explotar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!